hay varias personas que me han dicho que se me pierde la mirada mirando hacia la pantalla y que no miro hacia el objetivo y es verdad he estado mirando vídeos y se me va matando los ojos así que a partir de ahora lo que he hecho es que me encuadro y una vez que estoy encuadrado bajo la pantalla y así sólo mi objetivo espero que estos cambios os satisfagan muy buenas avispillas qué tal cómo estáis bien no como dije en el otro vídeo si alguien quería que hiciese el vídeo sobre cómo hacer el foco que me lo escribiera en los comentarios y como he recibido varios comentarios bien en el vídeo o bien por privado así que decidido ofreceros este vídeo de cómo hacer vuestro propio foco para youtube una caja de zapatos con el suficiente fondo papel de aluminio pegamento cable y enchufe cinta de aluminio fiso casquillo con tuerca reguladora tijeras un cúter o cutter como lo quieres decir destornillador papel de cebolla sin premio y una bombilla de luz fría de 35 a 40 vatios untamos toda la parte interna de la caja con el pegamento pegamos el papel de aluminio con la cara más brillante hacia afuera e intentando no dejar pliegues con la cinta de aluminio vamos a cubrir todo el contorno exterior encintaremos todas las uniones del papel de aluminio en el interior comprobaremos que el papel de aluminio está bien estirado y con esto ya tenemos terminada la parte interior buscaremos el centro de la parte trasera de la caja con ayuda del casquillo y un lápiz marcaremos su contorno para posteriormente abrir el agujero con el cúter encintaremos la parte interna del corte para que no se desprenda el papel de aluminio abriremos el casquillo por su parte trasera pelaremos la porción de cable que vayamos a necesitar e insertamos cada cable en un polo cerramos la parte trasera del casquillo sacamos la tuerca introducimos el casquillo por el agujero que hemos hecho en la parte trasera de la caja y ajustaremos la altura con la ayuda de la tuerca ahora vamos a proceder a hacer el difusor cogemos la tapa de la caja y por su parte interior bien pegado al filo vamos cortando todo el contorno una vez cortado cogeremos una lámina de papel cebolla y la ajustaremos al marco para que quede bien bien estirado y con ayuda del fiso transparente lo pegaremos y con esto ya tendremos terminado nuestro foco dependiendo de las necesidades lumínicas que tengáis este foco lo podréis hacer con una bombilla de más potencia o con varias bombillas de esta manera tendréis más potencia de luz y si disponéis de trípode podéis hacer un agujero en su parte inferior por donde pasar el tornillo y gracias a una tuerca lo podréis sujetar y de esta manera colocar el foco donde queráis y si disponéis de un trípode de grandes dimensiones podréis ponerlo de esta manera tan profesional como podéis comprobar pues la luz que dan estos focos son bastante eficientes eso sí si utilizáis el difusor el golpe de luz que nos dan estos focos se suavizará notablemente de esta manera la luz será bastante más suave y como podéis comprobar con una bombilla de 35 vatios eso sí los tengo bastante cerca pero podéis notar como estoy sudando un poquito así que a la hora de que llegue el invierno os servirá también para darle un calorcito extra a vuestro estudio así que sin más dilación me despido hasta el próximo vídeo y ya sabéis si os ha gustado dale un like suscríbete y compártelo en las redes sociales nos vemos en el próximo vídeo bispillas chau chau y está soltando bastante calorcito así que para el invierno también va a venir muy bien hola 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 hola